Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Genesis X Speedium Coupé Concept y como dice aquí el título, listos para la era eléctrica bueno, pensado como la evolución del modelo X presentado el año anterior, este nuevo concept precisamente según la mismísima Genesis es un vistazo anticipado a sus futuros coches totalmente eléctricos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el año anterior la marca Genesis, marca automotriz premium del conglomerado automotriz surcoreano Hyundai presentó en el salón del automóvil de Los Ángeles el Genesis X que es un elegante gran turismo totalmente eléctrico con interesantes conceptos de cara al futuro de esta firma automotriz surcoreana ahora un año después, Genesis reafirma su opuesta por la movilidad eléctrica y el estilo de ese concept con una evolución del mismo llamado Genesis X Speedium Coupé Concept y bueno, según explicó la mismísima Genesis este nuevo concept nació de un ejercicio de diseño estilo libre basado en el Genesis X Concept basado a su vez en el lenguaje diseño Athletic Elegance de la compañía y bueno sin embargo, este modelo aporta algunos detalles a la fórmula para poseer un aspecto mucho más moderno el más evidente es su parte frontal que deja de lado la habitual parrilla Crest de estilo clásico de los coches de la marca Genesis para dejar una superficie completamente cerrada pero que conserva un dibujo similar gracias a sus líneas LED que se enlazan con sus famosos faros Chulain en sus esquinas y como ocurría con su modelo predecedor llegan hasta el inicio de las dos puertas de este mismo coche bueno, la otra llega al fijarse en su silueta porque adopta ahora una saga con un estilo más fatback resultando al final un spoiler tipo cola de pato que le aporta una extra elegancia tampoco queda ausente un pronunciado infusor posterior ni una nueva 6 llantas con un diseño mucho más complejo acompañado eso sí con un nuevo, nuevamente con unas llamativas pinzas de freno color verde lima bueno, Genesis nos dio detalles acerca de la parte técnica de este coche conceptual aunque sí dejó claro que este automóvil concept es una forma de adelantar el futuro de su diseño como marca en su transformación eléctrica que ya comenzó con los modelos GV60, GV70 y G80 Electrified en la que tampoco se van a olvidar de coches deportivos como este según dice Luke Donker-Walk, quien es el director creativo de Genesis esto dice lo siguiente este automóvil es una puerta abierta en el viaje Genesis hacia nuestro futuro EV asegurando así que no se trata de un show car más sino de una mirada a nuestros procesos de diseño a medida que exploramos ideas para la próxima ola de vehículos eléctricos que incorporarán el ADN de Genesis y con esto me despido, adiós, como y fuera, chao